Como veis, el vídeo de hoy va a ser un poquito diferente porque no vengo acompañada ni de un portátil ni de un smartphone. Esto que tengo aquí a mi lado es otro dispositivo que también es muy útil, un sistema de alimentación portátil. Y a vosotros, Ataqueros, os ha suscitado un montón de interés y nos habéis dejado muchas preguntas sobre él en nuestro Instagram. Así que en el Q&A de hoy vamos a intentar resolverlas todas. Muy buenas a todos, Ataqueros, ¿qué tal estáis? Yo soy Ángela Blanco y como decíamos, vamos a intentar resolver todas las dudas de este dispositivo, de este sistema de alimentación portátil. Y vamos a empezar por la más básica, la que nos deja Charo Romero, que es... ¿qué es este dispositivo? Pues bien, el dispositivo que tengo aquí a mi lado es el Glueti Power Oak AC200P o como decíamos antes, un sistema de alimentación portátil. O dicho de otro modo, es una batería portátil enorme, ideal para llevar a una casa de campo, a una autocaravana, si se te va la luz en casa o cosas así. Pero no solo está pensado para grandes electrodomésticos, está equipado con una batería de alta capacidad que permite alimentar con esa energía eléctrica a un montón de dispositivos muy variados. Ahora que sabemos qué es, Noelia quiere saber cómo funciona. Y es muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es llenar la batería de este dispositivo y una vez está cargado, tenemos que enchufar los dispositivos que queremos alimentar con energía. Para cargar su batería tenemos varias opciones. En primer lugar, podemos conectarlo a la red eléctrica de nuestra casa. También tenemos la opción de enchufarlo a unos paneles solares que eso sí, no vienen incluidos junto a esta versión básica del Blueti. También podemos enchufarlo al mechero de un coche o a un generador de gasolina o incluso a la batería de nuestro coche. El tiempo que tarda en cargarse este dispositivo va a depender, lógicamente, de la fuente de energía, pero va a oscilar entre las 3 horas si lo cargamos con los paneles solares y las 14 horas si lo enchufamos a una toma de 12 voltios del coche. Jesús quiere saber qué voltaje tiene y si lo puede enchufar en su casa en caso de quedarse sin luz. Y como hemos dicho antes Jesús, esta es una de las opciones y vas a poder enchufar en este dispositivo casi todos, por no decir todos los electrodomésticos de tu casa. Y en cuanto al voltaje, tiene un voltaje máximo de 220 a 240 voltios. Seguimos con la pregunta de Javier que quiere saber cuántos puertos de salida tiene. Pues estate tranquilo Javier porque cuenta con 13 conectores que además tienen todos los formatos de conexión de alimentación que podemos necesitar los usuarios. Tiene desde conectores AC de 220 a 240 voltios, puertos USB de tipo A y C o conectores de 12 voltios, entre otras opciones. Incluso puedes cargar dispositivos de forma inalámbrica. Y unida a la pregunta de Javier, tenemos la de Elivi Creus que quiere saber cuántos dispositivos puede conectar a la vez en este sistema de alimentación portátil. Y como decíamos, tiene 13 puertos, así que puedes conectar todos los dispositivos que quieras hasta llenar esos 13 puertos. La duración de la batería dependerá lógicamente del número de dispositivos que tengas conectados simultáneamente. Y también, como es lógico, de cuánto consuma cada uno de ellos. Ángel, por su parte, quiere saber cuál es la potencia máxima del sistema de alimentación portátil de Bluetti y es de 2000 vatios. La siguiente duda es sobre si podemos conectar una lavadora. Y como decíamos antes, sí puedes conectar prácticamente cualquier electrodoméstico. Desde una nevera a una lavadora, un secador de pelo, un microondas, un televisor, esas, entre otras muchas opciones. Y Juancaro 84 nos deja una muy buena pregunta y es si contiene inversor para las placas solares. Y sí, claro que lo contiene. El tiempo de carga cuando utilizamos los paneles solares que nos propone Bluetti es entre 3 y 4 horas. Pero si a la vez lo conectamos a la corriente eléctrica, este tiempo se reduce hasta las 2 horas y media. Juancaro 84 tiene más dudas sobre todo esto de los paneles solares. Quiere saber si se conectan directamente al dispositivo, si vienen incluidos y cuántos puede conectar. Para empezar, sí, se conectan directamente al sistema de alimentación portátil de Bluetti. Y no vienen incluidos, pero se pueden comprar de manera opcional. Y respondiendo a la última pregunta, es posible conectar en serie 3 paneles solares de 120 vatios o bien 2 de 200 vatios. Y ya que estamos hablando de todo esto, Miguel quiere saber si se puede cargar en días nublados. Y sí, sí que se puede, Miguel. Lo único que probablemente la carga sea más lenta. Pero no podemos olvidar que tenemos otras opciones para cargar este sistema de alimentación portátil. Sergio Jurásico, por cierto, bonito Nick, quiere saber de qué material es la batería del Bluetti AC200p. Es de litio ferrofosfato y tiene una vida útil estimada superior a los 3.500 ciclos de carga. Hemos hablado de muchas cosas, pero hay una pregunta básica que nos deja chiquete, que es ¿qué medidas tiene? Lo cierto es que es un dispositivo algo aparatoso. Para que os hagáis una idea, mide 420 x 280 x 386 milímetros. Pero eso no quita que sea fácil de transportar. Y así ya respondo a la siguiente pregunta. Es un dispositivo bastante compacto que además incluye asas muy robustas para poder llevarlo de una zona a otra. Sin embargo, tienes que tener en cuenta que es un dispositivo pesado. Pesa 27,5 kilos. Dentro de este tipo de dispositivos es un peso relativamente razonable, pero ten en cuenta que no es algo ligero. Ya estamos casi al final del vídeo y vamos con la pregunta de Mark, que quiere saber si se puede monitorizar con una aplicación. Y no, no necesitamos de ninguna app, pero en su lugar tenemos una pantalla LCD desde la que podemos ver un montón de parámetros. Podemos actuar sobre su comportamiento y conocer con detalle sus parámetros de operación en tiempo real. La pregunta de Alberto también es muy buena porque quiere saber si se puede utilizar mientras se está cargando. Y sí, es compatible, no vas a dañar la batería. Eso sí, en este escenario, el tiempo de carga de la batería del sistema de alimentación puede prolongarse. Penúltima pregunta y va sobre la temperatura que puede alcanzar este sistema de alimentación. Y lo cierto es que no se calienta en absoluto. Además, este dispositivo puede operar entre los 0 y los 40 grados centígrados. Y tiene un ventilador para disipar el calor. Y ya para alargar al máximo la vida útil de este dispositivo, vamos con la última pregunta, que quiere saber entre qué porcentaje de batería, el máximo y el mínimo, debe oscilar la carga de este sistema de alimentación portátil. Y lo cierto es que esto no es algo con lo que te tengas que obsesionar. Aunque sí que es cierto que en las baterías con química de iones de litio es generalmente aconsejable mantener la carga entre el 20 y el 80%. Y con esta pregunta acabamos el Q&A sobre el sistema de alimentación portátil AC200P de Bluetti. Esperemos que con toda esta información tengáis todo mucho más claro sobre este tipo de dispositivos que son muy útiles, sobre todo si tienes una casa de campo, una autocaravana o para todos los casos de uso que hemos mencionado a lo largo del vídeo. Como decimos, esperamos que os haya sido de utilidad y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.